Para todos aquellos que venimos de los 90, es escuchar la palabra neogeo, o más bien las palabras, y ya empezamos a notar algo que nos deja un poquito el ojete vuelto, ¿vale? Era una época donde los salones recreativos estaban muy de moda, tú ibas y básicamente te dejabas la pasta en aquella máquina arcade que tanto te gustaba. Las revistas hablaban de Fiddle Fury, de King of Fighters, y tú solo querías saborear más. Pero sin embargo teníamos un pequeño problema, la mayoría teníamos una paga que por aquellos entonces, pequeños amigos, se contaba o bien en pesetas o bien en duros. Teníamos un baremo de economía que oscilaba de las 100 a las 300 pesetas, lo cual equivale hoy en día más o menos a 1 o 2 euros. Pero para esto nos tenemos que remontar al origen, a la compañía creadora de la bestia negra, SNK Shin Nihon Kikeke, ¿vale? O Nuevo Proyecto Japonés, que fue una compañía que creó varios arcades en los 80, no excesivamente memorables a lo mejor, excepto uno, Ikari Warriors, ¿vale? Ikari Warriors fue un juego visto desde arriba de disparos que solo te podías pasar con un pequeño truco que era ABBA y te permitía volver a salir con tu personaje y llegarte al final del juego porque si no los malos iban a jugar al medievo con tu culo. Sin embargo las cosas cambiaron mucho en los 90 para SNK, toda esta época del apogeo de las máquinas arcades y los juegos de lucha. El caso es que sacaron su nueva placa, la NeoGeo, y era una placa con unos gráficos y un sonido muy superiores a todo lo que habíamos visto hasta entonces en la época. Además tenía una especie de sistema de cartuchos y estos los íbamos a poder jugar tanto como en una máquina arcade como en una consola de sobremesa. Y todo esto iba a tener una serie de pros y contras. A saber... Esta es una de las primeras placas arcades que salieron del modelo NeoGeo que conocemos como MVS o Multi Video System. Parecía mentira que lo chiquitita que era para lo que son las cosas que hacía. Pues bien, había muchos modelos de estas placas. Estas con este tipo de conectores son muy populares, pero también las hubo multicartuchos, lo cual permitía poner varios juegos en los slots para que así pudieras jugar a varios juegos en una misma máquina. Hay algunas que incorporan puertos de mandos para que puedas utilizar a su vez los mandos de la NeoGeo AES. Ante la falta de espacio que muchos podemos encontrar en nuestros hogares, una buena opción para disfrutarla es conectar la placa mediante su conector HAMA a un Super Boom. Y así poder jugar. Esto nos permitirá jugar como si de un arcade original se tratase. La placa incluía algunos botones laterales, ¿vale? Que te ayudaban a la hora de ahorrar vidas y demás servicios. E incluso había una curiosidad que es que traía un LED ahí, en la placa, al mismo modo que la propia AES, que lo tenía también oculto. Lo cual veremos a continuación. Ahora tenemos esto. Esto es el famoso Super Boom. De hecho, es una modificación dentro de una NES. De tal manera que tenemos los iconos de Player One, Player Two, hechas monedas y nuestro querido conector HAMA. De hecho, lo único que tenemos que hacer es conectar la MVS al Super Boom. Y así podremos jugar sin ningún tipo de problema. Cogemos nuestro cartucho y lo introducimos. De hecho, una curiosidad es que muchas veces los cartuchos de MVS funcionan mucho mejor y tienen menos problemas para cogerlo que la propia AES. Esto, queridos amigos, es lo más parecido que haya a un Ferrari Testarosa dentro del mundo de las consolas. Es una cosa que evidentemente hoy en día ya está tremendamente desfasada, pero sigue siendo totalmente cool y totalmente guay. De hecho, incluso si os fijáis, el diseño es bastante elegante e incluso muy parecido al de dicho coche. Esto es una Neo Geo AES. Una Neo Geo Advanced Entertainment System. ¿Vale? De por sí era una máquina muy potente y en sí era una máquina muy exclusiva. Ya veremos que en sí, una de las cosas que caracterizaban a Neo Geo era su exclusividad. Esto, por una parte, será una cosa positiva y una cosa negativa. Lo anunciaremos a continuación. Otra cosa que nos llama mucho la atención de Neo Geo son sus cartuchos. Los cartuchos son de unas proporciones bastante grandes y de hecho, lo que recuerdan, es a una cinta VHS. En sí, tanto como en tamaño, como en peso, como en proporciones y como hemos dicho antes, tenían a su vez dos finas, dos filas de pines que colocábamos y teníamos nuestra Neo Geo lista para jugar. Y este es el mando que traía de por sí la propia consola Neo Geo AES. Como podéis ver, es un 5-stick bastante popular incluso hoy en día. Está muy bien. Y tenía cuatro botones, que es lo que solía utilizar la máquina. Evidentemente ya está este un poquito más cascadillo. Los controles están bastante bien. Y otra curiosidad acerca del mundo del Neo Geo es que el sonido era mono. Si alguna vez os hacéis con una, os daréis cuenta que los cables de vídeo solo tienen un conector amarillo para el vídeo y un conector blanco para el audio. Cosa que cambiaría posteriormente con la Neo Geo CD. La verdad es que hoy en día existe en España una comunidad bastante grande con respecto al mundo Neo Geo. Y hay que admitir que incluso a que hoy en día haya mucha gente que se ponga muy especialito, en su día la Neo Geo era más bien un objeto de o bien tu amigo, el que era un poco mayor y ya había empezado a trabajar y se dejaba todo el dinero en vicio, o tu otro amigo de padres divorciados. Porque lo que eras tú no habías probado ni olido una Neo Geo en tu vida. La verdad es que la máquina costaba la friolera de 100.000 pesetas de la época si la querías con un juego. Eso, ten en cuenta, que era más o menos el sueldo medio de un cabeza de familia española de la época. Lo cual quería decir gastarse todo el sueldo de un mes en una consola. Eso era lo que la familia media se dejaba en su primer ordenador. Ay, aquellos Pentium 3. Así que la mayoría de nosotros simplemente olíamos la Neo Geo en los arcades. Con 100 pesetas y un poquito de habilidad, tus amigos para apoyarte, a lo mejor eras capaz de pasarte un King of Fighters. ¿Qué nos ofrecía SNK? ¿Por qué nos matábamos? Aparte de por el Street Fighter en los 90, hubo dos títulos que iniciaron la debacle. Aunque hubo otros dos más, que serían los que dieron más fama a la consola. Pero vamos a los primeros. Tenemos por una parte el queridísimo Art of Fighting, donde ya podíamos ver los enormes sprites de la Neo Geo llenos de detalle, así como un sistema de zooms que alejaba y acercaba la cámara conforme los personajes se enfrentaban. Lo cual por aquel entonces era algo bastante innovador. El juego trata sobre Roger García y Ryo Sakazaki, que van luchando contra lo peorcito de South Tank o tal de liberar a su secuestrada hermana Yuri. Porque en los 90 siempre hay que rescatar a una chica que está en apuros. En el primer juego solo podías optar por Robert o Ryo, pero más adelante se fue ampliando el elenco de personajes. El otro gran famoso fue Fatal Fury, el cual tuvo hasta una película anime. De hecho, Terry Bogart y Mike Sirianui son ya personajes icónicos del mundo de los videojuegos. En este juego también tenías que luchar contra lo peorcito de South Town, en concreto contra el mafioso Guy Howard, para vengar la muerte de tu padre. Una curiosidad sobre este es que fue el primero en llevar el título, King of Fighters, pero ambos títulos acabaron siendo sagas paralelas. Pero, hablemos de los pesos pesados de SNK. En 1994, un tal R le manda una carta a varios luchadores del mundo para formar grupos de tres y representar a sus países en el King of Fighters, un juego que al principio empezó como un crossover de los principales juegos de SNK, ya que al formar equipo tenías cosas como Fatal Fury, Art of Fighting, Incari Warriors, entre otros. El sistema de juego es de tres contra tres. Se volvió bastante popular y además el juego tenía muy buenos gráficos y una gran jugabilidad, en un mundo dominado por Street Fighter 2. Pero probablemente lo que hizo a SNK y King of Fighters tan popular es que sus juegos estaban llenos de estilo, de saber hacer. Realmente querías saber las historias de los personajes, aunque los desconocieras. Conocimiento que intentabas paliar a través de las revistas. Y los protagonistas, los antagonistas, Kyo, Rugal y Ori, molaban de verdad. Estaban diseñados para molar. Así que supongo que se puede decir que ante todo resulta un juego muy iconográfico. Aún así, como todo buen jugador de arcade y de lucha que se preste, llegar a los malos finales se convertía en un horror. Otra gran saga a la que innegablemente os habréis viciado con vuestro colega en algún recopilatorio es Metal Slug. Poco hay que decir de lo que fue el contra de SNK. Gráficos impresionantes, gran jugabilidad y sobre todo diversión. Y como no, SNK, dificultad imposible. De hecho, no tardó mucho en llegar el 2, considerado prácticamente el mejor. Pero a partir del 3, la historia adquiría matices épicos al tener que aliarte con los malos contra una alianza alienígena. La última saga honorable de mencionar es Shamurai Sodom, un arcade de lucha ambientado en el Japón feudal con combates que podían cambiar en el momento debido para que la cosa fuera diferente para el personaje, dependiendo de su ira. Hay muchas otras sagas a mencionar en Neo Geo, War Heroes, Sea Between y demás. Para saber qué siguió pasando con el mundo de SNK, en el próximo capítulo veremos cómo se convirtió de la reina de las consolas a una opción a tener en cuenta, además, de las diferentes incursiones de SNK y sus sagas en el mundo de los videojuegos. ¡Gracias!